Gracias al trabajo articulado de las autoridades y el reporte oportuno de la comunidad, el Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la captura de alias Espantala Virgen en el municipio de Puerto Wilches, señalado por varios delitos. Gracias al trabajo articulado con el Ejército Nacional y la Institución de Policía de Puerto Wilches, se logra la captura de alias Espantala Virgen. Este sujeto, que tiene un gran y amplio prontuario delictivo, de igual manera había logrado jugar sin dos oportunidades de la estación de policía. Es así que mediante esta información y mediante el trabajo articulado se logra esta captura, igualmente la inmunización de una motocicleta y recuperación, ya que había sido hurtado en el municipio de San Pablo. La captura se logró cuando el sujeto se disponía a cruzar el río Magdalena, cuando unidades policiales fueron alertadas y de inmediato se inició el proceso de identificación para proceder con la captura. Esta persona tiene un amplio prontuario por los delitos de homicidio, estupefacientes, desfuga de presos, hurto, porte de armas de fuego, amenazas y violencia intrafamiliar. De esta manera, invitamos a toda la comunidad a que nos den la información necesaria con el ánimo de nosotros poder realizar estas capturas y así mismo contribuir a la seguridad de nuestro departamento. El Departamento de Policía reitera su compromiso con la seguridad y hace la invitación a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.